¡Hola! Si estás buscando eventos culturales, la Universidad de Guanajuato tiene las mejores opciones para ti. Yo soy Sitla Santana y hoy te daremos la Agenda Cultural del 7 al 14 de septiembre. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! El Patio del Antiguo Hospicio Jesuita, el jueves 8 de septiembre. Libertad Sonora, Instalación Sonora e Intervención de Espacio Público en el Jardín Reforma y en Ventana Auditiva de Radio Universidad. Para finalizar con un concierto en la Plaza de San Fernando, el 10 de septiembre. Visita transonica.wordpress.com y no te pierdas los eventos que este festival tiene para ti. Por otra parte, te recordamos que aún puedes inscribirte en el concurso radiofónico con el tiempo encima, que se llevará a cabo en el marco del encuentro de Radio Universitaria de Latinoamérica y el Caribe los días 5, 6 y 7 de octubre en la Ciudad de México. Pueden participar todos los universitarios de América Latina y el Caribe. El proyecto ganador se transmitirá por las emisoras pertenecientes a la red de radio universitaria de Latinoamérica y el Caribe, además de una gratificación de 1.000 euros. ¡Participa! ¡Aún estás a tiempo! La convocatoria se extendió hasta este 30 de septiembre. Para mayores informes, entra en www.radiouniversidad.ugto.mx No te pierdas la última parte del 31 Foro Internacional de la Cineteca, que continúa con Trash Humpers el jueves 8 de septiembre. El chico que miente el viernes 9. Cuchillo de palo el sábado 10. Una joven y bella esposa el domingo 11 para finalizar el lunes 12 con las marimbas del infierno. Consulta horarios en www.extension.ugto.mx El Cine Club de la Universidad de Guanajuato continúa con el ciclo Año Internacional de la Química, dentro del cual podrás disfrutar de The Privileged Planet, dirigida por Lance Allen y Wayne P. Allen el jueves 8 de septiembre, y La Verdad Incómoda, dirigida por David Guggenheim el viernes 9. Ambas se proyectarán a las 12 del día. Y comenzando con el ciclo de cine mexicano contemporáneo, El Infierno del director Luis Estrada se proyectará el martes 13 y miércoles 14 de septiembre, a las 4, 7 y 9.30 pm. El programa número 21 de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato tiene como director huésped a Rodrigo Macías y a Óscar Argúmedo González al contrabajo. Las piezas, Obertura Hansel y Gretel de Humperding, concierto para contrabajo de Kusevitsky y la Sinfonía número 1 de Siberius. No te pierdas este concierto el viernes 9 en el Teatro Principal de la Ciudad de Guanajuato. La estudiantina de la Universidad de Guanajuato, dirigida por Gerardo Augusto Sánchez Leiva, te invita a que disfrutes del programa Audición Mexicana, que se presentará en la plazuela de San Roque a las 8 de la noche, el sábado 10 de septiembre. No te pierdas el Teatro Batracio, dirigido por Juan José Prado Viramontes, que presenta Aún hay muchas alhóndigas por incendiar este miércoles 14 de septiembre en el Mesón de San Antonio a las 8.30 de la noche. El número 5 de la revista Valenciana ya está a la venta y está dedicada a la reflexión filosófica con artículos como la realidad, el arte y la crítica, la escritura y la filosofía y los conceptos de las cosas. Consíguela en nuestro punto de venta en el Mesón de San Antonio Planta Baja y recuerda que aquí mismo tenemos la promoción de 2x1 en todos los libros editados por la Universidad de Guanajuato. Y como parte del Festival de Verano, el Campus Guanajuato tiene muchas opciones de actividades para ti este viernes 9 de septiembre, tales como taller de reciclado de envases de leche. Te invitan a conocer su bazar japonés, a entrar a los talleres de origami o furoshiki y a disfrutar de los bailes tradicionales de Japón. Y como parte de la clausura del Festival de Verano, el sábado 10 tendrán una presentación de cómo vestir kimono, además de un desfile de ropa tradicional japonesa. Se presentará el coro y ensamble de la sección infantil de MUG para cerrar con la Orquesta Sinfónica Estudiantil en el Teatro Juárez. El Departamento de Diseño y el de Artes Visuales tienen varias opciones de cursos para ti. Si te interesa la iluminación en estudio fotográfico, el manejo de la cámara, la composición fotográfica o las técnicas digitales 3D, inscríbete. Para más información ingresa en www.campusgto.ugto.mx Por otra parte, la División de Ingenierías de la Universidad de Guanajuato y el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM te invitan a inscribirte al curso de modelado de los cambios de cobertura y uso de suelo este 8 y 9 de septiembre. Todos los detalles en www.di.ugto.mx Si estás involucrado en el área de la salud y quieres mejorar tu inglés, el Campus León te ofrece el curso-taller para el desarrollo de habilidades de escritura y conversación en inglés para profesionales en el área de la salud. El curso inicia este 10 de septiembre. Si requieres más información, entra en www.campusleón.ugto.mx El Campus Irapuato continúa con sus Jueves de Cine de Arte. Este 8 de septiembre podrás disfrutar de El Libro de Cabecera de Peter Greenaway y el próximo 15 de septiembre se proyectará la cinta Los Niños del Fin del Mundo, cinta de coproducción Irán-Francia, que narra las desventuras de dos hermanos, cuyos padres se encuentran presos. Con escenas fuertes y bien logradas, muestran una realidad cruda para niños en situación de calle en Afganistán. La función es a las 6 p.m. en la Plaza Juan Álvarez, 101 Altos, con entrada libre. Te recordamos que las galerías universitarias continúan con las exposiciones Festival Ala Blanca, partituras visuales erenbergianas en la Galería Hermenegildo Bustos y Polivalente, Filias y Leyendas, construcciones visuales en la Galería El Atrio, El Libro Antiguo, Espejo de la Mente en la Galería Tomás Chávez Morado y Deleitar y Enseñar, emblemática en la Galería del Antiguo Hospicio Jesuita. Todas estarán en las galerías hasta el 15 de septiembre con entrada libre. Si te interesa una visita guiada a estas exposiciones, comunícate a los servicios educativos de la Coordinación de Exposiciones. Te invitamos a que visites nuestra página www.extension.ugto.mx y que nos agregues a Facebook y Twitter. Te esperamos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!